Llama si me ofreces con amor, construir un mundo mejor. Necesitas de mi sí, quieres que te siga hasta el fin. Que comprenda que sin mí, muchos quedarán sin ti. Sí, no solamente porque sí, sino porque yo junto a ti encuentro paz. Soy muy feliz, sí, aunque no entienda, digo sí. Aunque no vea, digo sí, tú me elegiste siempre, sí. Sé que tú no puedes esperar, tengo que dejar mi plan. Tu camino vale más. Soy la sal que tú quisiste echar, luz que debe iluminar. Me elegiste para amar. Sí, no solamente porque sí, sino porque yo junto a ti encuentro paz. Soy muy feliz, sí, aunque no entienda, digo sí. Aunque no vea, digo sí. Tú me elegiste siempre, sí. Sí, no solamente porque sí, sino porque yo junto a ti encuentro paz. Soy muy feliz, sí, soy muy feliz. Soy muy feliz, sí, aunque no entienda, digo sí. Sí, aunque no entienda, digo sí. Aunque no vea, digo sí. Sí, tú me elegiste siempre, sí. Sí, yo síday. Sí, yo sí. Sí, yo sí, ti encuentro paz.